Las autoridades municipales de Cueca y de Pesco activaron por oportunidad un protocolo existente que es el protocolo de actuación para casos de invento delinchamiento, despegando a sus cuerpos de seguridad de tiempo y forma. Sin embargo, el grupo de pocas noves inconformes mantuvo una actitud posible y agresiva sin acceder al diálogo de las autoridades municipales y estatales, lo que impidió el rescate de los sujetos requeridos a quienes más tarde les quitaron la vida. A lugar arribaron elementos de seguridad de los municipios de Acteo, Pantilapa, Tantanalá, Cueca y Pesco, así como de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y desde luego de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a quienes no se les permitió el acceso al lugar donde mantenían a estas personas intermedidas. Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado, donde yo llamo una carpeta de investigación, tratando a la zona personal o homicidios mutuosos, hemos tenido 180 casos de estos en la de misos, 180 casos, tenemos 16 personas que han perdido la vida, incluyendo estas cuatro de hoy, unos cinco, arreglando el otro, son 16 personas y tenemos unos 109 rescatados. ...que individuos desconocidos, privados de libertad, el ciudadano Armando Pérez Contreras fue llevado con un desconocido a bordo de un vehículo marca Kia, color azul. ...posteriormente se supo que dicho vehículo tiene un reporte de robo. Asimismo, los delincuentes, durante su huida, realizaron detonaciones de arma de fuego y botas de una camioneta que circulaba por el lugar, llevando de la vida a una persona de sexo masculino. Únicos datos hasta el maestro. El personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, policía estatal, policía municipales de los municipios aledaños y del propio municipio de Pesco, implementaron un operativo con el fin de ubicar a las personas privadas de su libertad y detener a los responsables. Aproximadamente a las 14.30 horas de esta fecha, en la Junta Auxiliar de los Reyes de Olco, municipio de Puebla, los presuntos delincuentes dejaron abandonar a las personas privadas de su libertad en el interior del mencionado vehículo, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Sin embargo, dos de los delincuentes fueron detenidos por habitantes del lugar, quienes combinaron golpes en diferentes partes del cuerpo, para posteriormente colgarlos del cuello en un arma. Asimismo, las autoridades estatales y municipales que acudieron al lugar se mantuvieron a distancia con el fin de evitar una confrontación con habitantes del lugar. En Pesco, un transeúnte resultó privado de la vida al ir circulando. Fue un daño colateral, ya que es huida de los delincuentes que efectuaron disparos. El secuestrado liberado responde al nombre de Armando Pérez, de oficio agricultor y originario de Pesco. Los linchados fueron cinco y más el deceso de la persona que iba circulando por el lugar.